¡Suscríbete! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos haciendo el último esfuerzo. Ya tenemos ya la última semana. Así que felicitarlo, ¿verdad? Porque han llegado a su última semana. Estamos haciendo ya el esfuerzo para terminar. Así que bienvenidos y un gusto nuevamente. Gracias. 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 Buenas noches, Sergio. Bienvenido. Claro que sí. Un gusto nuevamente, pues, vernos una vez más. Y que estemos haciendo siempre el esfuerzo por estar puntualmente y estar asistiendo, ¿verdad? Bien, pues, para la sesión de hoy vamos a estar hablando de las tablas. Las tablas que dice en la teoría que teníamos disponible son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Y tenemos entonces las imágenes para crear una tabla, el grupo de los comandos donde se puede encontrar. Lo encontramos junto con las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y la tabla que vamos a estar utilizando hoy. Bien, esta tabla es un acercamiento, está bastante cerca a las tablas dinámicas. Si bien es cierto, las tablas dinámicas son un tema completamente aparte, pero esta tabla es un acercamiento a las tablas dinámicas. Tenemos un procedimiento, siempre vamos a encontrar celdas con datos o rangos de datos. Y ahí tenemos el procedimiento que en la pestaña Inicio encontramos, aquí lo tenemos, Dar formato como tabla. Dice, convierte rápidamente un rango de celdas en una tabla con su propio estilo. Y, pues, nos aparece este cuadro de diálogo de crear tabla en el que de manera predeterminada o automáticamente Excel detecta dónde puede estar un rango de datos. Y la mayoría de veces las tablas tienen encabezados. Entonces, de manera predeterminada aparece marcado. Y, pues, ahí vamos verificando los datos. Marcamos la opción. Si procede, dice, sí, es que en realidad necesitamos una tabla y necesitamos los encabezados de tabla. Y, por supuesto, ya para ejecutar la tabla. Para facilitar la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados, puede convertir un intervalo de celdas en una tabla Excel, anteriormente conocida como Excelista. Y esto es una tabla. ¿Cómo vamos a reconocer que es una tabla? Primero, porque tiene filtros, pero algunas veces no necesariamente. Porque tiene filtros, ya podemos decir que es una tabla de Excel. Ya que los filtros ya los vimos aparte y no los vimos necesariamente con la herramienta tablas. Entonces, nos indica, ahí en la plataforma tenemos la indicación de elaborar esta tabla. Que utilicemos esta función para practicar este tema de las propiedades de tablas. Diferencias entre este diseño con este diseño. A esto, nosotros quizás en Excel estamos acostumbrados a decir una tabla de datos. Pero, en realidad, para identificarlos, a esto le vamos a conocer como un rango de datos. Y a esto lo vamos a conocer como tabla. Entonces, a esta altura, nosotros ya vamos a distinguir qué es una tabla y qué no es una tabla. Esto es una tabla. Esto no. Esto es un rango de datos. Entonces, hagamos esa indicación. Vamos a elaborar esta tabla. Dice que tiene cinco vendedores y cinco meses. Voy a agregar una hoja. Y vamos a hacer esa tabla. Tenemos. Vendedor uno hasta vendedor cinco. Y aquí tenemos mes uno. Cinco meses. Y aquí vamos a generar números aleatorios. Entonces, la función aleatorio punto entre que nos devuelve números aleatorios, le vamos a decir que el inferior sea 100 y que el superior sea 900. Y aquí, pues, hago mi rango de datos. Esto para que queden ya esos valores ahí y ya no se muevan. Los copiamos. Clic derecho y le damos un pegado de valores para que queden establecidos y la fórmula desaparezca. Entonces, ahí tengo un rango de datos. A ver, esto lo voy a, para hacer un ejemplo, voy a copiar esto para aquí abajo. Copio lo mismo. Entonces, digamos, yo tengo una tabla de vendedores con cinco meses y me dicen, por ejemplo, que yo selecciono la tabla o el rango de datos como para ya hablarlo en un lenguaje correcto. La tabla de datos y pues uno dice, bueno, le vamos a poner todos los bordes. Le vamos a poner al encabezado negrita y le vamos a poner, por ejemplo, un relleno que sea, digamos, ese verde. Por ejemplo, eso no deja de ser un rango de datos. Entonces, me voy a ubicar en esta otra tabla que es la misma, pues, para hacer el ejemplo. Y presionamos en la pestaña insertar. Y aquí tenemos las herramientas de tablas. La que nos interesa hoy es esta tabla. Dice que tiene un atajo que podemos presionar Control-Q para crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Entonces, ahí nos aparece este cuadro de diálogo de crear tabla. Automáticamente Excel detecta dónde están los datos. Y lo selecciona y es correcto. Vamos a dejar que la tabla tiene encabezados. Los encabezados de la tabla son vendedores, mes 1, 2, 3, 4, 5. Presionamos Aceptar. Se ha convertido en tabla. Este rango de datos se ha convertido en tabla. Y nos damos cuenta porque aparece en la pestaña Diseño de tabla. Si hacemos clic en esta, no aparece en la pestaña. Ya saben ustedes que podemos aplicar filtros y lo hemos hecho en una clase anterior. Que aquí, por ejemplo, en Ordenar y filtrar, presionamos filtro. Pues la tabla o el rango de datos tiene filtro. Pero sigue siendo rango de datos. Entonces, esta viene a ser una tabla. Porque se activa en la pestaña Diseño de tabla. Y, por ejemplo, hablando así de apariencia, porque aquí nosotros podemos cambiar apariencia, pero tenemos que irlo haciendo como de manera manual. Que digamos, aquí vamos a agregar algo que diga. Digamos que ahí voy a agregar algo que diga total. Entonces, yo tengo que venir y darle el mismo formato, ¿verdad? Le dimos, si yo quisiera, me vengo aquí a la celda, que es el mismo formato que le quiero dar a total. Puedo utilizar esta brocha que es para copiar formato. Y puedo hacer clic en la celda donde quiero el mismo formato. Entonces, eso es en el rango de datos. Si yo quisiera en la tabla un total, automáticamente la tabla me agrega la columna. Entonces, Excel identifica que lo que hemos escrito al lado es parte de la tabla. Y esa es una de las ventajas. Entonces, ni siquiera yo tuve que aplicar el filtro otra vez, porque ya el formato como tabla ya me lo identifica, a diferencia de un rango de datos que no hace nada. Si yo quisiera entonces el total de los vendedores, esto según la práctica dice que estos números son puntos. Entonces, estos números pueden estar reflejando cualquier cosa. Puntos, ventas, cualquier cosa. En la práctica dice que son puntos. Entonces, si yo quisiera la suma, usted ya sabe cómo. Presionamos igual. Y como la suma así, la más, la más básica y que nos vamos a pie, ¿verdad? Esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Más a esta altura, usted ya no hace eso. Muy probablemente usted haga esto de venirse a autosuma y, pues, ahí solo verificamos que sea el rango que queremos sumar. Y, pues, aquí ustedes saben que con doble clic o arrastrando, nosotros tenemos la suma en los demás. Y, pues, aquí, pues, obviamente ponemos cuando hacemos clic nos muestra el nombre de la celda donde están los datos. Si queremos una suma aquí, suma, hago doble clic en la función. Voy a seleccionar el rango y mire lo que pasa. Permítanme que siempre tengo el problema de estos controlitos. Entonces, digamos, como lo hicimos en la, en los datos anteriores, selecciono las celdas incluyendo donde quiero la suma y vengo a presionar autosuma. Y allí como lo seleccioné, solo esa me sumo y me dejó el rango que yo seleccione. Entonces, si quisiéramos utilizar la función zoom y seleccionamos el rango, aquí Excel lo que hace es que nos toma los encabezados de la tabla más el nombre de la tabla. Ya no toma los nombres de celda, sino que dice que vamos a sumar la tabla 1. La tabla 1 es toda esta. Y el rango va de mes 1 a mes 5. Toma los encabezados de los datos. Y esa es una de las diferencias. Entonces, aquí tuvo que haberme hecho un relleno, pero lo vamos a hacer nosotros. y aquí nos toma el nombre de la celda y aquí nos toma el nombre de los encabezados de los datos. Entonces, es muy diferente. Yo tendría que, si agrego una columna total en el rango de datos, tengo que venir a darle formato como yo lo quisiera. Seleccionar, venir a presionar los bordes. Más aquí ya lo tenemos. Si quisiéramos una suma por mes, quizás aquí voy a insertar algunas filas más para tener para tener mayor espacio. Digamos que aquí queremos la suma. Este es el total por vendedor y aquí queremos la suma por mes. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Ya se sabe que nos venimos aquí a autosuma, verificamos que es el rango a sumar y pues aquí simplemente arrastramos. Y tenemos la suma de los meses. No me ha tomado el formato de arriba. En la tabla, si me voy a la pestaña diseño de tabla, en las opciones de estilo de tabla, hay una casilla que dice fila de totales. Si activo la fila de totales, automáticamente tengo el total como un gran total acá. Pero en ese subtotal que dice aquí, no solamente podemos tener un asunto. Si no, podemos tener un promedio, un recuento, contar números, poder tener el puntaje máximo, el puntaje mínimo. Si quisiéramos hacerlo aquí, tenemos que ir haciéndolo manualmente con las funciones. Que digamos que yo en el mes uno quiero un promedio, en el mes dos quiero un máximo, en el mes tres quiero un mínimo. Tenemos que irlo haciendo manual. manual. Pero aquí, en la tabla, nosotros decimos ok, en el mes uno queremos un promedio sin afectar la suma total. En el mes dos queremos un recuento. El recuento lo que hace es contarnos los registros. las celdas van siendo independientes sin tener nosotros que realizar mucho trabajo. En el mes tres, digamos, quiero contar números, aquí nos va a dar lo mismo, porque son números los que hay acá. Entonces, claro, si yo hago esto, pues ya no lo va a contar, ¿verdad? Porque solo cuentan las que tienen números. aquí lo mismo. Aquí queremos el puntaje máximo del mes cuatro. Y en el mes cinco queremos el puntaje mínimo. Entonces, cada celda va teniendo lo que interesa en un determinado momento. Y eso es algo muy diferente con esto. Si quisiéramos agregar una fila, otro vendedor o el mismo vendedor en una quizás determinada fecha, pues aquí tendría que insertar una fila antes de la suma para colocar al vendedor seis. vendedor seis y los datos. ¿Qué puede ser? Estamos entre cien a novecientos. ok, ahí ya tenemos la fila que nos arrastró. El formato no lo tiene. Si quisiera agregar un registro otro vendedor o el mismo vendedor, aquí lo que podemos hacer es que para mientras me voy a ir a la pestaña de diseño de tabla para mientras podemos desactivar la fila de totales porque vamos a agregar un registro. Entonces ahí digo vendedor seis y vea que ya la tabla ya lo incluyó. Aquí aparece ese es un minúsculo triangulito es un casi puntito pero es como una figura minúscula ¿verdad? Y eso me indica que ese registro ya está dentro de la tabla. Entonces comienzo ¿verdad? Y digo quinientos ochocientos cien trescientos cuatrocientos y ahí tengo pues el total de ese vendedor y ahora puedo venir nuevamente a diseño de tabla y activar la fila de totales y veo que como lo que hace es tomar el nombre del encabezado de la columna. En cambio acá no me lo cambió sino que yo tengo que venir manualmente a indicarle que el rango de la suma ha cambiado. Entonces aquí ya tengo lo mismo. Entonces son cosas que nos podemos ir comparando e ir dando cuenta que una tabla de este estilo es un poco mejor, tiene más herramientas, a veces es mucho más fácil utilizar estos formatos. Aquí por ejemplo en el estilo de tabla ustedes le pueden cambiar, ¿verdad? Ponerle por ejemplo un color en los en la sección de los claros, ponerlo en la sección de los medios, darle un estilo y se lo aplica a todo sin necesidad que yo seleccione todo. En este rango de datos si yo quiero un estilo o más bien si lo quiero hacer manual yo tengo que seleccionar las celdas que nos interesan y venir a estas opciones de fuente al borde al relleno al color de letra para hacerlo. En esta tabla yo solo necesito estar ubicada dentro en cualquier celda y así poder utilizar uno de los estilos oscuros y ese es uno de los estilos que se pueden usar. y veamos ese es como cambiar el formato más rápido que en un rango de datos. La facilidad ya vimos que podemos agregar información mucho más fácil en un formato de tabla que hacerlo en un rango de datos. ya nos dimos cuenta que en la fila de totales no solamente puedo tener totales sino también puedo tener otras funciones como promedio máximos mínimos incluso más funciones en el caso que ustedes quieran editar otro tipo de función otro tipo de forma. si por ejemplo quisiéramos aquí por ejemplo si yo quisiera agregar un mes 6 digamos que sí lo puedo hacer porque yo digamos que solo hago esto y yo aquí ya puedo agregar un mes 6 solo que ahorita no me lo estoy incluyendo todavía vean que el rango de la suma no me va a incluir todavía el mes 6 sino que hay que modificar ese rango manualmente si quisiéramos aquí agregar un mes 6 clic derecho insertar columna de la tabla a la izquierda columna de la tabla a la derecha que quiero columna de la tabla a la izquierda verdad allí es donde quiero el mes 6 entonces vean que aquí yo puedo veamos aquí pongo un 500 y cuando ya escribo el dato pues ya me lo toma verdad ya entonces ya lo sumo aquí ya estoy dentro del formato aquí hay que darle formato aquí ya no ya nos lo toma entonces 500 y voy a voy a borrar esto y voy a volver a hacer voy a insistir con la forma por ejemplo a ver vamos a poner unos datos aquí 400 300 300 800 y aquí está pues para si no queremos ninguno pues ninguno ninguna ningún cálculo numérico entonces hacemos la suma del rango y aquí algo algo ha pasado si si usted lo está haciendo la primera vez a mí la primera vez me apareció de que cuando usted utiliza una función primero automáticamente se lo rellena al principio a mí me apareció pero a medida vamos manipulando esto ya no me lo rellenó muy posiblemente si usted lo está haciendo la primera vez que lo está haciendo muy probablemente le haga el relleno completo sin que yo tenga que venir a arrastrarlo porque esa es una de las ventajas que tiene la tabla entonces allí hemos visto que hemos insertado una columna no más que yo esto lo tuve que arrastrar pero aquí no necesité arrastrarlo porque si yo acá le digo por ejemplo hago lo mismo que en la tabla de abajo insertar y le digo toda la columna eso es lo que pasa yo no quiero que me cambie la tabla de abajo yo solo quiero agregar una columna aquí y eso es lo que pasa cuando tenemos un rango de datos yo solo quería cambiar esta no esta entonces tuve que arrastrar aquí el rango y aquí no entonces solo hice clic derecho insertar columna de la tabla a la izquierda si quiero un mes 7 y solo me modifica la tabla esta no pasó nada entonces es una de las diferencias que nos puede servir en algún momento si yo quiero insertar columnas aquí y tengo datos aislados aquí abajo y solo quiero cambiar esto entonces va a ser un poco más difícil en cambio acá yo solo quiero cambiar esta tabla no esta y lo hemos logrado hemos agregado un mes 7 sin que estos datos hayan sido modificados ni desplazados y lo mismo sucede si quisiéramos eliminar el mes 1 por ejemplo aquí yo puedo eliminar el mes 1 seleccionando y presionando delete verdad o la tecla suprimir o simplemente viniéndome a la encabezado de la columna pero me doy cuenta que me va a borrar el mes 1 de aquí entonces no queremos eso queremos modificarla solo a ella entonces tenemos que hacer un poco de más trabajo si queremos hacer esta modificación acá si quiero eliminar el mes 1 entonces me ubico en la columna que quiero eliminar de la tabla clic derecho eliminar columna de la tabla y me claro aquí hay un error porque esto está llamando a una celda que ahora ya no está a esta no le pasó nada esta tabla no sufrió cambios pero esta sí porque a esta le dijimos que queríamos eliminar la columna de esta tabla entonces voy a presionar control z para volver a aparecer y que la fórmula nos dio error porque estaba incluyendo este número y después ya no estaba entonces nos dio un error de referencia entonces usted va viendo las diferencias entre manejar un rango de datos o una tabla y digamos que queremos por ejemplo si yo quisiera mover el mes cuatro para el mes uno yo puedo hacerlo así como moví este rango de datos ustedes lo pueden mover para cualquier otro lado digamos que yo aquí quiero mover el mes cuatro para el mes uno entonces aquí aquí me fijo bien como ahí va se va fijando que hay una barra vertical tal entonces lo que hizo fue exactamente lo que necesitaba el mes cuatro me lo ha movido verdad usted váyase fijando cuando mueve verdad en Excel es bien importante fijarse en los tipos de punteros en los tipos de movimientos en las formas que toma un rango una celda entonces aquí si yo intentara hacer eso puede ser que ahí me dice de que aquí hay datos que si quiero reemplazar los datos del mes cuatro para el mes uno muy diferente acá aquí yo solo arrastré digamos que el mes uno igual lo voy a arrastrar selección y me voy fijando verdad que voy llevando esa barra vertical que no la vimos en el rango de datos de arriba y así yo puedo fácilmente ir moviendo porque de pronto tiene tablas usted que les quiere cambiar el orden a lo mejor entonces esa es una manera más fácil de hacer ya vimos entonces cómo se eliminan columnas sin tener que tocar otros datos si yo aquí abajo tuviera otras tablas y otros datos no voy a venir por ejemplo y digo voy a borrar el mes 7 entonces no puedo hacer esto desde ese momento me estoy enterando que si hago clic sobre la letra h en este ejemplo me va a seleccionar todo y me va a eliminar toda la columna y todos los datos que yo pueda tener y puede ser que no que quiera conservar algunos que a mí me interesa nada más modificar esto entonces ya vimos de que se puede eliminar solamente una columna de esa tabla para las fórmulas quizá ya no tenemos que hacer como mucho esfuerzo en ir a buscar aquí quiero una suma aquí quiero un promedio un mínimo un máximo y tener que escribirlo nosotros manualmente pese a que son funciones y que están disponibles acá pero acá es mucho más fácil encontrar activando la fila de total allí puedo disponer de otras funciones más rápido que más tenemos aquí si vemos las opciones de diseño de tabla vea que el nombre de la tabla es tabla uno pero nosotros podríamos cambiarle nombre que ya no se llame tabla uno que se llame vendedores ahora la tabla en cualquier celda donde yo haga clic esa tabla ya no se llama tabla uno que era el nombre predeterminado yo le puedo cambiar y decirle esa tabla se llama vendedores en este curso no vemos tablas dinámicas pero no más para un ejemplo les dije que la herramienta tabla se acercaba a las tablas dinámicas una tabla dinámica lo que hace es ahí está la breve descripción resume los datos en esta tabla usando una tabla dinámica una tabla dinámica lo que hace es resumir datos puede ser que aquí no nos demos cuenta pero digamos voy a desactivar la fila totales por un momento y me voy a traer a estos dos vendedores me los voy a traer para acá de manera que estén siendo repetidos a ver aquí no me tomo el rango porque hice vamos a ver si hago esto ahora sí lo que pasa que me estaba trayendo toda la fila entonces ahí de manera intencional tenemos datos repetidos porque yo lo único que hice fue copiar pegar en algún momento puede ser que el vendedor se repita pero puede ser que los puntos no que sean diferentes pero digamos que si lo vamos a dejar como ya agregue filas voy a activar nuevamente la fila totales para volver a tener entonces el vendedor uno está dos veces que esperaría yo en el mes uno claro lo primero que la tabla dinámica hace es hacer un solo dato muy probablemente ahorita la tabla dinámica me vaya a dar solo este valor porque dice que es la suma de todo entonces probablemente me dé esto voy a presionar resumir con tabla dinámica automáticamente Excel reconoce la tabla o el rango y como mi tabla yo le puse que se llamara vendedores pues ahí lo identifica automáticamente y dice acá elija donde desea colocar la tabla dinámica la podemos colocar en una nueva hoja o en una o en la existente yo le voy a decir que se quede aquí en la hoja de cálculo existente y en la ubicación le voy a poner que se quede como por aquí la tabla dinámica presiona aceptar allí pues yo ya tengo el espacio de la tabla dinámica y me aparecen los campos entonces si yo digamos selecciono aquí lo que aparece son los mismos campos que tengo en la tabla entonces puede ser que yo solo le diga total si yo solo marco total eso es lo que me da la tabla dinámica el total que es el mismo que me sale aquí en la tabla eso esperaba que me saliera si hago eso y eso sería si desactivo total y le digo mes 1 dice que es 3740 aquí en mes 1 como la función que tiene es un promedio pero si le pongo suma es 3740 si activo vendedores vea que en la tabla original el vendedor 1 aparece dos veces con dos cantidades estas pueden ser distintas como la tabla dinámica lo que hace es resumir entonces me resume los datos del vendedor 1 y dice que es 646 entonces claro lo que ha hecho es sumar los dos datos que encontró del vendedor 1 y suman 646 lo mismo ha pasado con el vendedor 2 el vendedor 2 en la tabla original está dos veces pero la tabla dinámica lo resume y hace la suma de las dos cantidades que encuentra del vendedor 2 tabla dinámica es lo va a ver más detallado en el siguiente nivel de hecho cuando estamos aquí en la tabla dinámica aparece una pestaña de analizar tabla dinámica me voy a regresar a la tabla activo diseño de tabla aparece una herramienta que se llama quitar duplicados que es más fácil que como lo hemos visto en ocasiones anteriores en las clases anteriores quitar duplicados me dice que para eliminar valores duplicados seleccione una o varias columnas que contengan duplicados yo puedo seleccionarlas todas las que contengan duplicados las columnas que contienen que pasa no le voy a cambiar nada puede ver que pasa no le voy a desactivar nada mis datos tienen encabezados y voy a presionar aceptar dice que dos se encontraron y quitaron valores duplicados observe que lo que quitó fue el vendedor uno y dos que estaba duplicado aquí abajo seis quedan valores únicos tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías espacios etcétera sin embargo aquí ha hecho el ajuste la fórmula ha cambiado automáticamente a pesar de la advertencia entonces podemos quitar duplicados en el caso de que ya no necesitemos la tabla yo diga ok ya hice lo que tenía que hacer en la tabla ya me sirvió para lo que quería ya no la quiero ya no la quiero como tabla convertir en rango convierte esta tabla en un rango normal de celdas todos los datos se mantienen entonces cuando nos pregunta desea convertir la tabla en un rango normal y presionamos que sí esto ya no estable este es un rango de datos normal aquí ya no puedo cambiar que ahora aquí quiero promedio que ahora aquí no ya no puedo y cómo hago para hacer la tabla nuevamente había un atajo con control t lo podemos hacer estando dentro del rango de datos control t me muestra el cuadro y aquí presiona aceptar y a eso ya es tabla otra vez quiero hacer nuevamente lo de los duplicados voy a desactivar a ver tengo fila total vea que vea lo que hizo como este total era parte del rango entonces ahora la tabla lo ha tomado como parte de la tabla verdad entonces voy a desactivar voy a eliminar voy a eliminar la fila y voy a agregar nuevamente o el 5 y el 6 los voy a duplicar otra vez con intención voy a activar la fila de totales y vean digamos que quiero suma en todos suma a ver quiero la suma en todos y como aquí hay filtros verdad aquí puedo decir yo que en el mes uno o veamos en vendedores quiero ver al vendedor uno y la fila de totales se ha cambiado automáticamente solo para el vendedor uno si quiero al vendedor 5 que estaba duplicado o que estaba dos veces registrado puede ser que no importa que sean duplicados sino que simplemente pueden tener datos diferentes el vendedor 5 y y deja las fórmulas van cambiando solamente con el dato que se le especificó en el filtro y así si yo quiero al vendedor 6 y al vendedor 2 ahí los tengo la fila de totales solo me funciona para los datos mostrados y por supuesto volvemos verdad si yo quiero nuevamente mostrar todo pues vuelve y la fila totales pues toma todos los datos mostrados y vuelve a hacer las unas aquí hay algo que dice segmentación de datos en la segmentación vea que aparecen los encabezados de la tabla entonces digamos que en este caso yo solo quiero vendedores quizás aquí no tendría mucho sentido elegir segmentos de mes puesto que todos tienen números diferentes que están representando puntajes por ejemplo yo solo voy a activar el de vendedores presiono aceptar y aquí me aparece un segmento para que yo este es otro tipo de filtro para que yo pueda ir seleccionando solamente al vendedor que quiero entonces digamos quiero el vendedor uno y solo me muestra el vendedor uno vendedor dos pues solo el vendedor seis solo el vendedor seis entonces este segmento también es otro tipo de filtro quiero borrar los filtros pues ahí están quiero el vendedor tres y también este es para selección múltiple selección múltiple es si quiero más elementos al vendedor tres y al cinco entonces selecciono y al uno verdad entonces ahí si ya no quiero selección múltiple desactivo el botón puede eliminar filtros y así volver a mostrar la tabla originalmente con sus datos este segmento también puede tomar estilos de segmentación puedo personalizar puedo asignarle estilos si quiero también en este segmento puedo poner columnas aquí hay una sola columna pero si yo le pongo dos columnas ahora mire que me aparece en dos columnas los vendedores y yo puedo ir ajustando esto como objeto entonces ya se imaginará cómo se comporta si quiero tres columnas verdad digamos que lo voy a poner por aquí y en la segmentación le digo que quiero tres columnas pues allí puedo poner ya usted sabrá si quiere seis columnas pues le va a salir una sola fila seis columnas entonces ahí ajustamos nada más verdad y ya tengo aquí que solo puedo ir presionando al vendedor uno al vendedor dos al vendedor tres y yo borro los filtros y selecciono entonces estos segmentos también usted los puede ir modificando dentro de la tabla diseño de tabla hay una fila de encabezado pues ahí se quita verdad se desactiva si no necesitan los encabezados ya vimos qué pasa si desactivamos la fila de totales si desactivo las filas con bandas no vi que pasara algo tendría que haber pasado algo primera columna vea que lo que hace primera columna es destacar los datos de la primera columna última columna usualmente en las tablas pasa lo que está ocurriendo en este ejemplo que nos ha destacado también la última columna y probablemente en algún momento si lo necesitemos porque en la primera columna casi siempre tenemos como lo esencial de la tabla lo que nos está representando o describiendo esos datos y en la última columna usualmente tenemos sumas tenemos promedios tenemos totales como esto entonces usted puede destacarlo con estas opciones columnas con bandas aquí si no me lo activa tendría que tendría que ocurrir algo pero no ocurre si a usted le ocurre pues eso es en realidad lo de filas con bandas y lo de columnas con bandas simplemente es una cuestión de diseño y si no queremos los filtros pues ahí desactivamos los filtros en este botón de filtro no sé si tienen alguna duda porque básicamente las tablas eso son no sé si tienen algún otro ejemplo sí perdón Sergio Sergio y Juan Carlos me parece Sergio me parece que iba a hablar sí sí no no disculpe no todo bien todo bien perfecto perfecto Juan Carlos adelante fíjense que yo he estado siguiendo una tabla similar con lo que usted estaba haciendo y estaba tratando de poner a la parte donde dice total en la columna de la par que en esa celda esta sumatoria que me da al final que me aparezca acá espéreme no sé si me está mostrando algo este no en esa celda supuestamente yo quería dejar que el total que aparece aquí abajo se me sumará ahí pero en mi versión de excel que tengo cuando le pongo la función suma me aparece como suma sí en esa columna entonces en la siguiente columna sí me aparece la función de suma normal pero porque me aparece ahí suma sí o sea la selección es mal no fíjese que suma sí es otra función dígame qué escribo en j13 así le he entendido sí digamos es que acá nos sume todo este rango y este total que nos aparece acá que son 24.000 que nos aparezca acá estos 24.000 que nos aparezcan aquí ajá que se vaya sumando ahí automáticamente a medida que vaya cambiando la tabla a medida que se vaya cambiando la tabla perdón sí el compañero no sé tal vez corríjame querrá decir de que los 24.000 el total global sea de manera horizontal y vertical el mismo resultado sí es decir que tanto que se vaya proyectando hacia abajo en la medida que se va modificando que también arriba se vaya mostrando esa suma le digo porque a mí una vez me pasaron una tabla que aparecía así y en la medida de que cuando se iban haciendo 300 líneas hacia abajo inmediatamente arriba nos estaba apareciendo el total que iba sumando eso como para tener una referencia rápida correcto pero no es así como yo lo acabo de hacer no sé si es así sí pero lo lo que lo que lo que le quiero decir es que inmediatamente iba a la columna que estaba a la par de la tabla o sea aquí aparece como parte de la tabla como formato de tabla sí y yo solamente quiero que la la celda solamente quede individual solamente sumándose ah entonces quizás lo recomendable no quiere que sea parte de la tabla pero que sí vaya haciendo esa sumatoria entonces por eso es que le decía de que cuando ella le ponía ahí la función suma me aparecía suma sí punto ese sí es que quizás a lo que se refiere usted que vaya acumulando las sumas sí o sea que se vaya haciendo el compilatorio que ahí la vaya haciendo verdad entonces la misma duda también tenía yo y de hecho eso también le iba a preguntar sí ah ok este vaya digamos que quizás aquí lo recomendable es no hacerlo quizás adyacente ajá porque si hacemos el adyacente ya usted se dio cuenta y es lo que usted no quiere verdad entonces aquí lo que podemos hacer es mejor tomar otra celda e interesante verdad porque aquí lo que podemos hacer es a lo mejor por eso le aparece el suma sí porque tiene un criterio me imagino que es este el sumar punto sí verdad ese que me parecía pero o sea es lo mismo que hacer que la suma de rango no fíjese que el rango en este caso cómo se llamaba esta tabla nosotros le habíamos cambiado no ah no esta tabla ahora se llama tabla dos ¿en qué momento se cambió a tabla dos le habíamos puesto un nombre a esta tabla le habíamos puesto vendedores ok pero en este momento ya voy a ver eso pero en este momento se llama tabla dos dice esto verdad entonces a lo mejor el sumar sí para el sumar sí pero el punto es que en el sumar sí nos va a pedir un criterio entonces no es eso lo que queremos verdad el rango sería la tabla dos que aquí está tabla dos y vaya solo dejémoslo como suma porque el sumar sí nos pide un criterio entonces digamos que aquí yo lo que quiero hacer es sumar la tabla dos entonces vaya porque me aparece cuarenta y nueve mil en la tabla dos porque me está tomando completamente todo porque dice que esto la tabla dos es todo entonces ahí quizás lo que podemos hacer es nombrar algún rango pero vamos a ver vamos a ir sumando le vamos a decir que sume aquí quizás fíjese que como solo estamos hablando de tabla porque yo le puedo decir que no sume lo que vaya encontrando en la B hasta 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 la H por ejemplo pero ahí estaríamos hablando de solo ese rango entonces BHBH y nos va a ir haciendo esa suma no va a ser lo mismo si yo voy haciendo un igual a esto porque esto se va a ir corriendo a menos vamos a ver a menos que nombremos esta celda o sea que el total global licenciada lo va a dar solamente a nivel de columna no porque está ahorita así pero estamos buscando que no sea así que sea como el compañero dice que aquí también podamos irlo viendo entonces se me están ocurriendo varias cosas pero habría que hacer la prueba porque a medida esto va creciendo a menos que esto lo nombremos verdad le pongamos un nombre y a medida eso vaya creciendo ese nombre lo vaya tomando porque está dentro de una tabla mi duda es y si en esa celda yo pongo la función suma y le pongo en un rango digamos de i14 a i21 en la medida que vaya insertando filas se va a ir incrementando o solamente me va a tomar ese rango puede ser que esta esta suma no se vaya haciendo dinámica allí tal vez lo único que nos puede ayudar es una tabla dinámica en la que usted solo vaya poniendo el total aquí y usted solo tenga que ir actualizando pero tampoco entiendo que ese es el objetivo suyo o sea ese lo he comprendido entonces este digamos que pueden suceder varias cosas y esa tabla dinámica ya está creada ya está establecida o hay que crearla no eso es lo que queremos hacer eso es lo que queremos hacer crearla nosotros porque está correcto cuando Juan Carlos me decía porque ahí lo que yo puedo hacer es decirle ok que me sume que me sume toda todo el rango de la y ahí le va ahí le va a funcionar porque pero ahí me está sumando el 24 le está sumando esto ahí lo que tendría que hacer usted es que como va agregando registro verdad y lo recomendable es que cuando agregamos registro le vayamos quitando lo de la o sea que le pongamos la fila de totales dice una o más columnas si se desactiva la fila pueden devolver resultados inesperados le voy a poner que sí lo recomendable es que la fila de totales usted la active hasta que ya la vaya necesitando porque hasta que la necesite digamos cuando finalice porque a medida vamos agregando registros no es recomendable tener la fila de totales activa entonces aquí por ejemplo aquí ya nos está voy a seleccionar estos números y me dice que es 24.523 en Navarra Estado que es el total que tenemos aquí arriba entonces eso le puede ser funcional que le sume pero eso sí en esta forma va a sumarle todo va a sumarle todo incluso si tiene datos arriba y no solo de la tabla entonces el punto creo que ahora si yo aquí pongo algo más verdad al vendedor 7 con 200 aquí tendría que ir arrastrando la fórmula o bueno 100 entonces aquí sí quizás tendría que ir yo ya trabajando en eso ah pero ya se cambió la de arriba ya se cambió la de arriba porque le hemos dicho eso le ha dejado que sea el rango de toda la columna exactamente de toda la columna independientemente si esta va creciendo en la columna y siempre vamos a tener nombre le voy a poner algo manual 1000 entonces ahí está ya lo sumó en verdad esa es una manera pero vamos a ver más más otras maneras déjeme seguir explorando y vamos a ver qué otras maneras hay y se las comparto mañana ok gracias si si ok vamos a sacarnos hasta acá muchas gracias por por estar aquí cinco minutos más así que buenas noches y nos vemos gracias gracias buenas noches buenas noches compañeros buenas noches y nos vemos gracias Gracias.